Bienvenidas y bienvenidos sean querida audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos a otro episodio más de conversaciones con mi padre, con el ingeniero Francisco Leal y su servidor a Francisco Leal González. Entonces, papá, ¿cómo estás? Muy bien, hijo, a pesar de tanto año que tengo encima. No, eso es esencial, papá, eso es una lección de vida, el mantenerse activo, el mantener activa la mente, el ejercicio, la buena alimentación es esencial. Digan lo que digan. Bueno, pues iniciamos otro video más, papá. Fíjate que la guerra cristera o el gran engaño es bastante interesante, papá. Pero no sé si con referencia a este video, no sé si podrías hacernos un resumen. Pues con mucho gusto, porque si te das cuenta, el video, el contenido del video está pensado para invitar a quienes nos escuchen y nos vean a hacer una especie de lo que yo voy a tratar de hacer ahorita por lo que me preguntes. Claro. Mira, ¿por qué es el gran engaño que yo, con perdón de los historiadores, concluyo? Por lo siguiente. Primero, el conflicto, iglesia-estado, viene como hay que repetirlo para la referencia, desde mil ochentos treinta y tres, en que Gómez Parías trató de expedir leyes en donde ya se se decía de la separación de la iglesia y del estado. Desde entonces. Porque recordemos que la iglesia hacía muchas funciones del estado, que ahora son claramente del estado, por ejemplo, el registro civil, del matrimonio, de nacimientos, de funciones, o el más formidable de todos, que es la educación laica, la libertad de cultos y la y la religión católica. Es decir, el clero mexicano le llama libertad de libertad de religiosa solamente, aunque no lo digan, pero solamente se refieren a la religión católica y una ley general tiene que referirse a todos los credos. Esa es la libertad, esa es la verdadera libertad religiosa, la libertad de cultos. Entonces, la iglesia siempre trató de convivir como lo hemos visto con el gobierno, con los gobiernos. En México realmente la iglesia estaba muy afianzada con la colonia porque tenía que convivir, que convivir bajo el gobierno monárquico. Pero el gobierno monárquico se apoyaba en la iglesia. Tan se apoyaba que se hicieron monumentos como pueden ser todas las catedrales en las diferentes partes de la república, sobre todo en las capitales de lo que ahora son los estados, o en lugares muy notables en donde se establecían templos. Ese fue realmente el símbolo del dominio del hacendrado catolicismo que se embuyó a la población. Por principio de cuentas, la conversión al cristianismo de todas las, pues se llaman, les dicen sectas, pero en realidad son poblaciones muy definidas que tenían sus creencias, algunas como los aztecas, pues muy paganas o paganas. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí fue una, hay que reconocer lo que fue una civilización. Se civilizó, pero llegó a tanto que fue la única fuente de relación con el universo y con Dios, la religión católica como se progresaba y como se celebraba en los templos. O en cualquier instalación que se improvisaba un altar, ahí se decía lo mismo que en cualquier catedral. O sea, los actos religiosos son eso y por eso llegó a sobre todo en donde creció más rápidamente que la población que fue en el centro occidente y de la cual era, pues casi todo era rural y provinciana, pero dominaba con mucho la población rural y dentro de la población rural la mayor parte era el campesino. Efectivamente. Entonces, este recibió, recibió pues una influencia decisiva para no practicarse, sino someterse al catolicismo que pareciera de propia voluntad, porque la creencia se la metieron en realidad, de tal manera que aparte de ser una tradición, era algo sublime, era algo que la gente sentía, lo hacían sentirse con el creador. Desde allí, pues puede empezar una especie de engaño, porque no es, no es, no es una, a base de un, de un procedimiento informativo que se daba a la gente, digamos, cualquier rezo. Era un rezo y era era una plegaria, era un ruego a Dios. Sí. Y de allí nunca salió, nunca salió, más que en el caso de las gentes, de las poquísimas gentes que podían cultivarse y que eran intelectuales y que llegaron a pensar diferente. O sea, ese es el origen realmente del gran grupo de liberales que empezaron, pues desde la independencia, pero en realidad cuando se manifestaron fue a partir de 1933, con Gómez Farías y otros. Ahora, el siguiente engaño es la relación iglesia-gobierno en la dictadura de Porfirio Díaz. Se subordinó al dictador porque permitió la mayor libertad a la iglesia católica. Es más, el sistema económico que se creó con la hacienda, enlazó perfectamente bien con el clero y con el sistema económico y con el sistema de gobierno. Y allí solo la palabra de Dios privaba en boca de todos los altares del país. De tal manera que la población, sobre todo la población femenina, se embulló totalmente del aspecto religioso y de esos símbolos que son los santos. Y de ahí hasta llegar al símbolo, a lo que es el símbolo nacional actualmente como es la Virgen de Guadalupe. Ahora, cuando la revolución, la revolución en realidad no fue contra la iglesia. La revolución mexicana no fue contra la iglesia. Hubo hechos como de Villa con los sacerdotes, por lo que veía cómo trataban al pueblo y cómo los subyugaron a tal grado de que la creencia fue lo único que llenaba las armas o el espíritu de la gente. Sí, papá. Fue una educación realmente suplime en el sentido de que la hacían creer que Dios estaba en los altares, lo bajaban las misas. En realidad es una es una celebración muy grande, fabulosa, muy significativa y en donde Dios baja y a través del 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 predicador derrama los bienes sobre los asistentes. Así es, papá. Y una una pregunta. Nos podrías recordar, ya los he explicado en otros videos, pero nos podría recordar el sistema de Hacienda y por qué la iglesia embonó perfectamente en el en el en el tiempo de de dictadura de Porfirio Díaz. Un poquito elaborar en eso, ya es como como recordatorio. Como recordatorio está muy bien. Mira, es realmente ahora los para los historiadores es muy complicado, pero a la vez es muy sencillo decir lo siguiente. La hacienda estaba a través de los sacerdotes presente en todos los actos de la vida. La iglesia embonó perfectamente bien con el sistema económico principal que era la hacienda. ¿Por qué? Porque todo el todo la servidumbre de la hacienda hasta llegar al peonaje estaban totalmente dominados por 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 la creencia religiosa. Entonces el gobierno veía que con la prudencia y sabiduría de la iglesia se podía gobernar perfectamente bien y por eso le dio toda la libertad y por eso se hizo un triunvirato tremendo en el tiempo de la de la hacienda que caracterizó a el periodo de dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no, 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 no era un creyente fanático, era un político, tal vez creyente, pero político y militar y como tal, pues, eh, entendió perfectamente bien cuál era la situación y tal la entendió que con mano blanda a través de la iglesia y con mano dura a través del del ejército y las policías de los estados dominó la situación por más de treinta años. Eso es lo que te puedo decir sobre la pregunta que me haces. Gracias, papá, para para recordar y es muy interesante, el caso que le damos ahorita es cómo embonó precisamente con 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 el gobierno y en la forma de gobernar, pareciera ser que fue un gran regulador social en 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 general, la iglesia. Exactamente eso fue. Pues tal vez sea muy corriente decir que regulador, pero en realidad sí reguló muy sabiamente las relaciones, las relaciones con el gobierno y con el pueblo. Y y lo sé. Es la primer es la primera institución realmente popular. Sí. Porque el pueblo se apropió, la iglesia se apropió de de la creencia del pueblo y el pueblo se apoyó en 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 sus bienhechores que era el el clero en su conjunto, sobre todo el sacerdote común y corriente que estaba en contacto directo, directamente con la población de varias maneras. Uno de los actos sublimes mayores es la misa, pero había muchos otros eventos como por ejemplo el rosario o las festividades o las procesiones. Bueno, el 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 siguiente engaño que yo le llamo engaño es que paralelamente a las funciones espirituales de la iglesia se fueron creando brazos políticos. Es lo que me parece interesantísimo. Por ejemplo, mira, en tiempo de la revolución, cuando empezó la revolución y cuando Madero se creó el partido católico nacional. Madero no se metió con la iglesia ni en contra. Más bien, más bien el pueblo quería a Madero por pues ya lo hemos dicho por su bonomía y porque pues intuían que era algo bueno que estuviera que fuera presidente para favorecer a los pobres. Entonces viene la cuestión que al pobre se le agarra como un elemento político. Y entonces la iglesia tenía al pueblo y el partido nacional político aspiraba a lo mismo para tener dos aspectos de dominio que es la religión y la política. Después en el movimiento revolucionario más sangriento que fue contra la dictadura de Huerta, también el gran engaño allí era que Huerta habiendo hecho lo que hizo, quería quedar bien con el clero y el clero en parte, no, yo no creo que haya creído, pero sí le convenía conllevar la situación porque ofrecía el mismo programa que, o sea, restablecía la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, como ves aquí, siempre hay hechos que pueden tomarse, no como unos hechos bienaventurados, como decía la iglesia, para los pobres, sino al revés, para subyugarlos más. Luego vienen las consecuencias del periodo revolucionario de la Constitución de 1917, en que, como hemos dicho, realmente ahí, por la intervención de, sobre todo, de dos gentes, pero más uno que fue destacado y que se declaró enemigo de la iglesia y dio sus razones, que fue el señor general Francisco José Mujica. Y el otro, el político guerrero, fue Álvaro Obregón. Bueno, esos fueron los que dominaron las ideas liberales, entre, entre, entre muchos otros de la, de la Convención de Querétaro de 1917, para dar la condición del 5 de febrero de ese año, que es en la actualidad con todas las modificaciones habidas y por haber, pero es la que prevalece. O sea, has de ver que el movimiento liberal fue escalando una montaña difícil en el devenir de la historia. Y la iglesia sabia se fue acomodando siempre a todo, porque ellos tienen el espíritu de sacrificio, que es lo que transmiten a la población, el espíritu de sacrificio, la paciencia, pero apoyada siempre con brazos políticos que tratan de anular todo el gran programa liberal que viene desde, desde mil novecientos, desde mil ochocientos treinta y tres, con la construcción de mil ochocientos cincuenta y siete y las leyes de reforma. Siempre tratan de que prevalezca su criterio. Por ejemplo, en la enseñanza laica, la combatieron siempre y la siguen combatiendo, aunque sea de una manera muy, vamos a decir, muy, muy cuidada. Y vamos a ver más adelante por qué, por qué digo yo esto. Entonces, el gran engaño empieza con Plutarco Elías Calles, o lo mejor dicho, el gran engaño continúa con Plutarco Elías Calles, que pretendió limitar, más decir, aclarar bien cómo aplicar los artículos de la Constitución. Nunca se salió de allí. Sí, que limitaban las acciones del clero, pero si en su fuero interno quería desaparecerlo, en las leyes no podía hacerlo, y lo único que hizo fue limitarlo. O sea, no podía hacerlo, que nada más lo limitó, según él, para aclarar más, apoyar más jurídicamente la aplicación de los artículos que se referían a la iglesia. Entre ellos, básicamente, la educación laica y la libertad de creencias. La libertad de creencias, desde luego con la religión católica, pero no solamente eso, sino todas las que había o podía haber en el país. Entonces, Calles trataba de combatir el fanatismo. Ese fue el pivote básico de su creencia en el bien al pueblo de desfanatizarlo. Ahora, el gran engaño continúa, porque la iglesia, con esta limitación de la ley, llamada ley Calles, de 1925, de 1926, el obispado mexicano, el plero en general, se inconformó, pero vino una agitación. ¿Por qué? Porque decían que Calles era un tirano, tenía un carácter diabólico, entendiendo con ellos que era mazón, protestante y calificativos de veras fuertes que enervaron a la población, a la creencia de la población. Ese es un engaño que no debió de hacerse, sino a través de la información como es ahora. La información, el pueblo no tenía información, y la que tenía eran generalmente boletines o de los liberales que empezaron entonces, o de las cartas pastorales de los obispos y los sermones de hasta del último sacerdote. Entonces, hicieron creer, la iglesia hizo creer a la gente que Calles iba a cerrar los templos, iba a desterrar a Dios de México. Era una razón poderosísima para levantarse en armas, imagínate nada más. Obregón lo dijo, más adelante vamos a ver por qué lo dijo. Entonces, claro que el gobierno no hizo nada bien porque debió de tener sentido humanitario, paciencia y no la aplicación brutal de una ley, de un reglamento. Claro, eso debió entenderlo Calles por el estado tan de analfabetismo que tenía el pueblo y tan imbuida y tan metida que estaba con la religión. Debió de tener prudencia, pues en lugar de eso vinieron las medidas restrictivas hasta llegar a la guerra. Pero ya vimos en otro video que este fue un detonante de la efervescencia que terminó en el movimiento armado con la suspensión de cultos, que fue otro acto muy radical. Completamente. La suspensión de cultos que decretó, sin ser un decreto como tal, pero así la decretó el Episcopado Mexicano. ¿Qué era el Episcopado Mexicano? Por primera vez se reunieron los 38 pelados o prelados, no sé si todos, pero sí la gran mayoría, para acordar la suspensión de cultos. Y ahí el engaño está en que levantaron al pueblo en contra del gobierno, pero sin dar más explicaciones que el gobierno quería acabar con la religión, que el gobierno quería cerrar los templos. Y desterrar a Dios de México. Y desterrar a Dios de México y a Santa María de Guadalupe. O sea, acabar con todo, cosa que es una verdadera exageración. Entonces, la iglesia, con ser tan prudente, llegó a un acto de ese tamaño, como protesta a la acción gubernamental de la constitución aplicada de manera terminante y radical, que no intentaba, a través de la ley, ni cerrar templos, ni acabar con Dios, ni quitarle al pueblo su religión. Ahí es lo que intentó en el programa educativo que le heredó de Obregón, es la enseñanza laica y combatir el fanatismo. Pero empezaron de una manera muy radical, de tal modo que el conflicto iglesia-estado, porque ese es conflicto iglesia-estado, se agudizó a tal grado que no, que cada quien se montó en su, como se dice el dicho ranchero, cada quien se montó en su macho. Y lo más notable de todo esto, y lo que a mí más me duele, es que la gente, por propia iniciativa y en defensa de su religión, de su fe y de su fe, empezó a levantarse en armas. Y el gobierno, a combatirlos, a reprimir mediante la represión, y después, mediante la lucha armada abiertamente de unos y de otros. Luego viene otro, otro grandísimo engaño. Yo diría que, desde el punto de vista político, el peor de todos. Se formó, como hemos visto, la Liga Nacional para la Defensa de la Legitad Religiosa, llamada comúnmente la Liga, que se convirtió de facto en el brazo armado de la iglesia en contra del gobierno. Ese fue un gran engaño, porque la gente no se dio cuenta, ni quién era esa institución, ni por qué se formó, ni qué hacía, simplemente porque iba a hacer la defensa de los derechos de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. El clero, por eso digo yo el gran engaño, el clero siempre, siempre abogó por la paz. Siempre, eso. Es más, algunos obispos amenazaban hasta con la excomunión a quien se levantara, a quien no haciera uso de la violencia. Pero, cuando el episcopado decretó la suspensión del culto, como una protesta, y la gente no sabía más, sin saber realmente lo que era la suspensión, simplemente no iba a haber mesa. La gente tan católica sintió el golpe, hay que entenderlo tremendamente, ignorando totalmente por qué. Y ahí es donde prendieron los ataques en contra del general Caíz y de la ley, que no era ni siquiera una ley, era la reglamentación de parte del artículo 130 de la ley de cultos. Entonces, el clero, fíjate nada más, en la suspensión de cultos, el noventa y tantos por ciento de los miembros del clero se retiró a los pueblos donde había protección del gobierno, a las ciudades o al extranjero. Y los que decidieron acompañar a su grey cristera, fueron, no pasaron de unos cien, algo más de cien, con dos, con dos, un arzobispo y un obispo, que como vimos, el arzobispo era Francisco Orozco Jiménez de Guadalajara y el obispo era Amador Velasco de Colima, que se echaron al campo, pero ellos no tomaron las armas ni encabezaron el movimiento. Sin embargo, el gobierno les achacaba que eran los promotores y que eran los guías espirituales. Entonces, engaños por todos lados. Y qué fácil es engañar a un pueblo cuando este pueblo está sumido, está restringido, le está restringido la información, la educación. ¿Solamente los utilizaban para trabajar? Como bestias. Entonces, hijo, aquí, para mí es muy complicado, difícil. Antes me atrevo yo a estar diciendo estas cosas. Pero, pues es la historia y como yo la he visto, porque viví la parte del niño, vi los efectos todavía de lo que era la cristiana, sobre todo la segunda parte. Entonces, para mí es muy fácil entender, por ejemplo, la acción armada del pueblo, porque yo vi lo que era realmente en mi madre, sobre todo, lo que era lo hacendrado de la religiosidad, bien entendida en el sentido de la bienaventuranza, del bien, pero también vi la barbarie del gobierno tratando de hacer el bien. Y estaba bien, los programas estaban perfectamente bien, pero debieron, repito, no me cansaré de hacerlo, que debieron de hacerlo, contacto con, ¿cómo hace la iglesia? Penetración, con programas informativos básicos. En realidad, en realidad, exactamente eso fue lo que empezó a hacer el señor general Cárdenas, siendo presidente, porque la segunda cristiana se dio en su periodo, no con, ni con mucho, con el contingente armado, pero de la, de la primera, pero había mucha gente inconforme, y había mucha gente inconforme con el más grande de los engaños, que, 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 con lo que termino yo esto, que fue, que dos prelados, viendo la, 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 masacre, viendo la barbarie, se aventaron a mentir, para hacer el bien. Repito, esos fueron, el arzobispo, Leopoldo Ruiz y Flores, y, y el que sería arzobispo, Pascual, Ortiz, Pascual, Díaz Barreto. Ellos, fueron los que informaron, más al Papa, sobre todo, Díaz Barreto, de cuál era la situación, y porque el Papa, finalmente, estaba muy, el, el Papa, finalmente, creo que se sintió engañado, porque jamás volvió a mencionar, a mencionar nada de, de, de la cristera, ni para, de la guerra cristera, ni para bien, ni para mal, siendo que la bendijo al inicio, pero después, vio el tamaño del problema, y sobre todo, que hubo quienes le informaran, con verdad, y, empezaron, a hablar, que, todo se estaba arreglando, cuando la situación, era tan explosiva, en el país, y cuando, en el centro cristero, estaban más, más, armados, y ya, en, en, ya, ya en plan militar, para, seguirse enfrentando, con el ejército, al que, en varias ocasiones, derrotaron, 500 hombres, llegaron a, a hacer correr, y derrotar, a mil, a mil, a mil federales, sobre todo, en la zona de los altos de Jalisco, que es en donde se dio, los mayores enfrentamientos, mucho más, decir, que hubo más frecuencia, de actos armados, entonces, empezaron a decir, que ya, que, este mismo, par de prelados, en vez, tenía, juntas, nunca dejaron, de tenerlas, con el presidente, de la república, y de esa manera, vinieron, lo que, se llamaron, los arreglos, que es el gran engaño, porque ahí, como te leí, dicen, que ya todo se arregló, que ya todo está, y que Dios regresa a los altares, el gran engaño, consiste, primero, en que, las partes beligerantes, no, pactaron, con el gobierno, pactaron, dos prelados, que se aventaron, hacer la, 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 la bienaventuranza, de los arreglos, y de buena fe, y de buena voluntad, que fue lo que, de lo que convencieron, al presidente, de la república, y el papa, a su vez, mandó, clausurar la liga, y toda secta, como la U, o como, la Unión Popular, del Estado de Jalisco, y circunvecinos, porque eran las gentes, que en realidad, apoyaban al movimiento, armado, a través, de, de proveerlo, de, de, de todo lo que podían, entonces, viene, viene, vienen los arreglos, ya todo quedó arreglado, y el gran engaño, consiste, en que las partes beligerantes, no participaron, y aceptaron, que ya todo estaba arreglado, cuando, por lo que se derramó, la sangre, que era la ley, calles, y los artículos, que les eran adversos, a la iglesia, quedaron, intactos, no se modificaron, y fíjate la sutileza, la sutileza, del lenguaje, de, de, de los predados, de la iglesia, le decían, al, al presidente, Emilio Portesquil, señor, señor, muchos, ya el Orespao, está convencido, de que, esto es, esto es, algo, algo que debe parar, y nosotros, venimos de buena fe, a ofrecerle, nuestros, nuestra intermediación, para ir, 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 ir resolviendo, este problema, conforme, a la ley, y de ahí, no se salieron, pues, cuál era la ley, la que estaba, la que combatían, la que siempre estuvo, y no se modificó, en ningún momento, entonces, ese, ese es, ese es, al que yo le llamo, con eso termina, no termina, el gran engaño, porque creo que nunca terminará, pero, el burdo, y, y, el engaño, de, 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 arreglar con el gobierno, que se acabara el movimiento armado, y de repente, los cristeros de cero, unos héroes, que combatían al gobierno, se convirtieron, en salteadores, en, en, comevacas, en, bandidos, y, la misma iglesia, los mismos sacerdotes, ya dijeron, que como estaba arreglado, ya no había, por qué andaban echando balazos, que era pecado, y que si seguían, los descomulgaban. Hasta este momento, la liga defensora, de la libertad religiosa, la liga, seguía existiendo, en esta segunda etapa, del, del, de, de la guerra cristera. Ya en la segunda etapa, no existió la liga, la liga, la mandó cancelar el papa. Ah, sí, sí lo mencionaste. Y siendo, el brazo armado, beligerante, en las negociaciones, no intervino, al menos, directamente, no intervino, para nada, porque no la pelaron, vamos a decir así, no la tomaron en cuenta. El arreglo, la hicieron estos dos, hombres, que si han hecho, con esa energía, al principio, lo mismo, no hubiera, habido el movimiento armado, por lo menos, hubieran parado, cuando empezaban los brotes, en, por todos lados. Entonces, yo, con esto, con esto, termino, esta parte, de lo, de la síntesis, del gran engaño, y, 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 se complementa, al video anterior, de, que se refiere a este tema, esperando que la, 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 teleaudiencia, teleaudiencia, pues, norme su criterio. Esto no tiene la intención, en modo alguno, de ir contra nadie, ni en pro de nadie, sencillamente, decir los hechos. Ah, desde luego, que, yo admito, con mucha ignorancia, y desconocimiento, pero, lo que yo he podido, ver, a través de, del estudio, de la lectura, y de lo que yo, de niño, me acuerdo, que viví, por eso, porque vi muchos efectos, de la cristiada, directamente, los efectos, sobre todo, en la gente, y sobre todo, en la gente, que participó, alguna, llorando, llorando, yo vi llorar mujeres, cuando decían, que, Cristo regresaba, a los altares, pero que no creían, en el gobierno, porque era un gobierno, maldito, y ese calificativo, y más, se ganó, el general Calles, con su dirección, esa de gobernante, y de carácter, firme, para, combatir, lo que él, llamó, el fanatismo, y eso costó, mucha sangre, entonces, es un hecho, como dice, dice, un gran escritor, Carlos Bonsiváez, fue un hecho, trágico, en la vida, en la vida del país. y los secos, de esto, papá, viajaron a través, del tiempo, a nuestro presente, o así lo siento yo. Pues, en mi opinión, no te equivocas, y que no sea, porque yo te digo, sino porque, tu criterio, te lo, te lo indique. Mira, vamos a ver, algo, una perlita, negra, de la, de eso, en la actualidad. Te voy a leer, a ver si no me sale, una lectura, entre portadas, te voy a leer, un texto, que está, en el blog, de la doctora, Laura Campos Jiménez, de enero, 17 de 2009, y empiezo, a, a, a citar el texto. Desafortunada, por decir lo menos, resultó, la apología religiosa, que el presidente, Calderón, pronunció, el pasado, 14 de enero, de 2009, durante la inauguración, del sexto, encuentro mundial, de las familias, en donde, en donde, violentó, de manera sistemática, la, la constitución, política, la ley, de asociaciones, religiosas, y culto público, y el carácter, laico, del estado mexicano. Increíble, a décadas, del nacimiento, de este conflicto. ¿Qué te indica eso? Y este señor, fue presidente, de la república, y para que vea, lo contradictorio, que, que son, que son personas así, yo le escuché decir, cuando, andaba, andaba en campaña, que le preguntaron, oiga, y usted, y usted, ¿cómo, cree que debe ser, la educación, la educación en México? Dice, laica, con este texto, puede sacar la gente, las conclusiones, de, de, de lo que es este señor. Sigo, sigo citándole el texto, de la doctora Laura. Durante su ingreso, al citado evento, Calderón fue recibido, por, por los asistentes, que corearon, nuestro presidente católico, convicción, que durante, su discurso, confirmó, y dijo, sean ustedes, bienvenidos, a esta tierra, de, de María Guadalupe, y San Juan Diego, y también, de las, de, de los mártires, de la persecución, tiene puntos ofensivos, porque sigue el texto. Aquí tienes otra, otra, otra muestra, de, de lo que es, esta persona. Luego, recordó, que su santo patrono, es, San Felipe de Jesús, y su formación, y educación, se forjó, con los maristas, y las, misioneras, del Espíritu Santo, las hermanas, del, del verbo, encarnado, y las guadalupanas, del plancarte, las hermanas, de la asunción, añadió, añadió, son, las que ahora, educan, a mis hijos, sigo, con el texto, de la, de la doctora, Laura, México, es tierra de mártires, de la, de la persecución, honró, a personajes, como, Anacleto González Flores, que, maldijo, al protestantismo, la masonería, y la revolución, y, la escuela laica, que es una atmósfera, envenenada, te recuerdo, que este señor, es, fue el director espiritual, del movimiento armado, en el centro del movimiento armado, en el estado de Jalisco, y que incluso, hay autores que dicen, que participó, con las armas en la mano, en algunas ocasiones, pero era, un intelectual, que, que se tomó, de hecho, y él lo aceptó, como jefe del movimiento cristero, en el, en el estado de Jalisco, ahora, ya con otras personas, de acuerdo, con Moisés González, eh, Navarro, Anacleto, estaba tan metido, en la guerra, que, se autoproclamó, y, fue reconocido, como jefe civil, del movimiento cristero, era, el líder, intelectual, del, de los fanáticos, en armas, redactaba proclamas, y, los proveía, de parque, víveres, y dinero, y, 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 en más de una ocasión, se le vio, en combate, con las armas en la mano, esto lo comprobaron, algunos, algunos testigos, que lo relataron, después, a los investigadores, cito, otro, gran escritor, Carlos Monsiváis, dice, los cristeros, son también, enormemente, crueles, desorejan, maestros, violan, a profesoras, delante de sus alumnos, vuelan trenes, fusilan civiles, torturan, puntos suspensivos, porque sigue el texto, la guerra cristera, es un episodio, trágico, y lamentable, para el estado, y para la, para la, la jerarquía católica, a la que los cristeros, siguieron, a la que los cristeros, acusan, de, de, de haberlos, vendido, y por este tenor, siguen las demás, citas, de, de Monsiváis, gran, gran, gran escritor, la mentalidad, y la acción, en contra del estado, mexicano, por parte, de los cristeros, del siglo, veinte, a quienes, honró, con, en como, el presidente, Calderón, Monsiváis, recomienda, a Francisco Martín Moreno, que escribió, México, acribillado, y alfaguara, de dos mil, nueve, y recomienda, también, a Edgar González Ruiz, la última, cruzada, de los cristeros, de la última, cruzada, de los cristeros, a Fox, de Grijalvo, dos mil, uno, los otros cristeros, de la UAP, o sea, creo que esta es la Universidad Autónoma de Puebla, dos mil, cuatro, quienes cuentan, de la, de la participación, de la jerarquía, eclesiástica, durante este conflicto, mil novecientos veintiséis, mil novecientos veintinueve, y la barbarie, y fanatismo, con que, se condujeron, los soldados de Cristo, quienes, recibieron, la bendición, e impulsos, del Papa, Pío XI, a través, de la encíclica, Iniquis Avistiques, Aflictisque, que, del dieciocho, de noviembre, de mil novecientos veintiséis, y en diversas, cartas pastorales, de los obispos, mexicanos, en una, de las etapas, más, más asiagas, de la historia, de nuestro país, hasta aquí, están, los textos y citas, de la doctora Laura, Laura Campos, una de las personas, que yo entiendo, más, más, vamos a decir, más apegadas, a la verdad, desde, desde un carácter, histórico, científico, no está juzgando, ni prejuzgando, ni, ni, condena, simplemente, describe hechos, y eso, por eso, a mí me interesó, tanto este texto, hay otras, otras, sobre todo, mujeres, y actualmente, hay infinidad de doctorados, en, en las universidades, como ya te lo he dicho, en otras ocasiones, que, han profundizado más, sobre todo, en la hemeroteca, en, para documentarse, pero, el, el, el que yo considero, el, el más, acucioso investigador, porque es de campo, y de, de hemeroteca, que es el, doctor, Jane Mayer, papá, y, mi, querida audiencia, este, les voy a dejar, el enlace, aquí en los, en los comentarios, de, el blog, de la, de la doctora Laura, Campos Jiménez, ahí ustedes van a encontrar, este artículo, que, acaba de, de leer mi papá, y además, otra información, bastante, bastante interesante, además, cita, ella, este, muchas fuentes, de donde, en sus, en sus investigaciones, y en sus, en la escritura, de sus, de sus artículos, entonces, aquí, les voy a dejar, el enlace, por si quieren, profundizar, en este, en este tema, hace poquito, papá, creo que, creo que hubo una, una pequeña confusión, dijiste, que en una entrevista, a Calderón, le preguntaron, que cómo debería de ser, la, la educación, en México, y, te aclaro, eso lo dijo Calderón, sí, o sea, porque, me extrañó, porque dije, yo pensé que su respuesta, iba a ser, pues religiosa, pero, laica, dijo laica, porque, porque andaba en campaña, ah, claro, pero sí, que bueno, sí, 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 porque, así me quedé, me quedé así en el, en el comentario, después de verlo, en las fotos que les voy a presentar, querida audiencia, pues, en esta foto que, la doctora, Laura Campos Jiménez, cita en su artículo, ahí está, ahí está una, una foto muy, muy emblemática, de, de, de esta ideología, ¿no? del panismo, si, si lo puedo, si lo puedo decir así. Papá, otra pregunta, asociaciones parecidas, o, 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 parecidas, o con el mismo rasgo ideológico, a la Liga Nacional de la, de la defensa de la religión, ¿hay asociaciones en el presente, que se le parezcan, o que se le parezcan, dura, más o menos? Ya muy, ya muy modificadas, es decir, muy actualizadas, sí, pero, y muy avanzadas, realmente. hay un libro que escribió Álvaro, este escritor, se me va el nombre, Álvaro Gómez, me parece, este, que escribió un libro, que se llama, El Yunque. El libro, querida audiencia, les voy a poner aquí, una, una fotografía, se llama, El Yunque, se llama, El Yunque, dos puntos, la ultraderecha en el poder, de Álvaro Delgado. Álvaro, ahora, hay una infinidad de asociaciones, como la Sociedad de Padres de Familia, que viene desde, desde, Madero, y que siguen, y, y, organismos como Pro Vida, o, y en, cosas así, y unas muy, muy, muy de la iglesia, que, pues, todas tienen un común denominador, verdad, de, de, referente, a, a santos, a vírgenes, y la santidad, que son muchas, yo, de, he leído, mucho, muchas, 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 pero no, 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 no se, no se me quedan, y no, no preparé yo nada de eso, pero sí, la gente, la, la, decir, la gente común y corriente, la, la sociedad, mucha, gran parte de la sociedad, conoce perfectamente bien, a qué me refiero. Pues, mira, yo termino con esto, con esto que voy a decir, de que, el neocristerismo, que, así es el título de este, de este video, en el neocristerismo, pues, respetando, a las, a las personas, en su, en su, en sus creencias, tanto religiosas, como políticas, pero como ejemplo, de lo que estamos diciendo, y por lo que han significado, en nuestro país, por ejemplo, el expresidente Fox, en su tiempo, actuó, como un cristero, en la toma de posición, sencillamente, con la Virgen de Guadalupe, y un Cristo en la mano, siendo de que, en la constitución, esos actos, pues, están prohibidos, pero además, por prudencia, no se deben usar, o el beso al Santo Padre, que él, en lo personal, tiene todo el derecho, de seguir en cárcel, y albesarse, a la santidad, que represente el Papa, de acuerdo, está en todo su derecho, pero como, presidente, de la república, de una república, laica, de una república, políticamente hablando, liberal, hacer eso, pues es ir en contra, en contra, de la misma ley, violó la ley, la constitución, lo que fue, su secretario de gobernación, Salvador Abascal, pues ese venía, venía de, 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 del extremo, del extremo, vamos a decir, del, del cristerismo, extremo, en la ideología, ya no en la acción, recuerdo, que en la revista, me parece que es en la revista, proceso, en una caricaturización, le hacían la nueva cristiada, y lo, y caracterizaban, a esta persona, vestido como cristero, y armado, ahora ya no digamos, de, de las, de las, de las, de las mujeres, de las esposas, no digamos, sí, entonces, con respecto a todas las personas, por sus creencias, tanto políticas, como religiosas, y porque estamos en campaña, ahora, de la nueva presidencia, se repiten, slogans, de, con, de que, el gobierno es comunista, y de que, va a, va a quitarte hasta las casas, a los, a las gentes, etcétera, etcétera, o sea, son expresiones, extremadamente, peligrosas, y no apropiadas, porque ya no se da ese caso, se puede ver, perfectamente bien, la acción del gobierno, el presidente, lo informa, el presidente, anda por todos lados, informando, claro, no nos hagamos tontos, también hace proselitismo, pero, él básicamente, informa al pueblo, de sus programas, de lo que está haciendo, y muestra, entonces, no es para que le digan, le den el calificativo, de, 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 de un anticristo, por ejemplo, comunista, si algo no es, lo que sobrador, es, como, ser comunista, es lo que es, y, todo el mundo lo puede criticar, para bien y para mal, todo cuanto quiera, pero, yo me remito, a los hechos, y no, no, no soy panijerista, del gobierno, ya lo he dicho, ni me interesa, tampoco serlo, pero, sí, como ciudadano, reconocer, bueno, yo sencillamente, con el esfuerzo, que ha hecho, y los resultados, yo como ciudadano, me siento satisfecho, sin que signifique, que soy su partidario, yo también comparto, esa, esa opinión, profundamente, en realidad, el ante, el neocristerismo, el símbolo, yo empiezo, a demostrarlo, con esto, aunque haya, otras gentes, anteriormente, pero, este, por lo connotado, de la persona, y la personalidad, que, que tiene, el puesto, que desempeñó, pues, nada menos, que presidente, de la república, le dicen, estudio, y que fue, mediante, el fraude, eso es discutible, yo no voy a, a meterme en eso, simplemente, lo menciono, porque, se dice, pero, lo que sí, digo, es, lo que he leído, y que afirmo, el neocristerismo, continúa, pido disculpas, a la gente, que pueda sentirse, desorientada, o de plano, pues, que le provoque, malestar, rechazo, apelo, a subonomía, porque yo no estoy, haciendo, tratando de hacer, aunque, puede resultar así, haciendo por sentismo, de nada, ni, diciendo cosas, que, no están, en la historia, que no están, a discusión, que, no son públicas, simplemente, son, en este caso, de la doctora Laura, son, descripciones, muy, adecuadas, a los hechos, que se le pueden atribuir, por ejemplo, no atribuir, sino, describir, lo que dijo, el señor, exorciente Calderón, en una ocasión, pues, nada, querida audiencia, muchísimas gracias, por acompañarnos, en otro, en otra gran conversación, muchas gracias, papá, por tu tiempo, por tu esfuerzo, por compendiar, toda esta información, por tu trabajo, tan, tan, tan digno, y tan, bonito, que haces, de, de ayudarnos, a entender, nuestra historia, porque si no entendemos, nuestra historia, estamos, condenados, a cometer, los mismos, los mismos errores, con este, bueno, este, no olviden, suscribirse al canal, darle like, activar la campanita, para que les, les avisen las notificaciones, y pues, todo nuestro agradecimiento, y muchas gracias, muchas gracias, papá. Gracias a ti, hijo, que tiene la paciencia, de escuchar al viejo. Al contrario, papá, sumamente, sumamente interesante.